Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Erika Peralta Lazo, presidenta del DIF, explicó que además de las capacitaciones a maestras, personal, padres de familia y alumnos, se han colocado sensores de gas y humo en cada salón, cortafuego en cada toma eléctrica, extintores, alarmas y pintura retardante en la instalación. Estamos hablando que la prueba se convierte en el primer municipio, en tener 15 guarderías y otra vez un ejemplo para el Estado. La certificación consistió en una inspección y en una valoración dinuciosa durante varios meses para habilitar con pintura retardante de fuego, sensores de gas y humo, cambio de instalaciones eléctricas, toma de corriente, cortadoras de fuego, extintores, señalamientos de rutas de evacuación, salidas de emergencia, capacitaciones para el personal, niños, así como para todos nuestros padres. Quiero reconocer, como lo he hecho, la loable labor que por iniciativa de nuestra presidenta del DIF, Naucalpan, mi esposa Erika Peralta, es hoy una realidad en este municipio. En donde alrededor de 870 niños, de 4 meses de nacido a 5 años, gozarán del beneficio en Naucalpan, de tener estancias y jardines de niños reconocidos por la Fundación Mision y Mautros, como inmuebles seguros contra incendios. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.